Na 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 Esto es... Detalles Haciendo micrófone en la guitarra Sienta la buena vibra Na 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 Yo con problemas me inspiro Con morenas deliro Y nunca fijo en un lugar por este mundo en el que giro Oscuro como un vampiro y claro como un día de campo No alardeo, en eso no veo, tripeo, nunca tanto Amantes del talento innato Que yacen esquinas del sexo, del graffiti, de la sonrisa latina Respetaré tu opinión si tu correctamente opinas Si que puedo opinar mi pana, primero te disciplina Amo a la tarima y a la gente que me escucha A los que buscan la igualdad, agreguen uno más a su lucha Prefiero mi cambumbo, es muy sencillo en una ducha Y siempre trato de sonreír aunque las penas ya son muchas Casi siempre soy sincero pero miento también La hipocresía es una virtud si sabes como usarla bien también Me gustan las flores, las caderas, los colores La actitud de las personas que procuran ser mejores Pa mi la vida es escuela y na mas vine pa aprender Son detalles de este loco que usted debería saber Y si la vida pone prueba, poborrón y cuenta nueva Un error te hace más sabio y el espíritu se eleva Y por tanto en la mañana dale un beso al ser que ama Respira y date cuenta, la felicidad te llama Pana el mundo es relativo, lo que digo es relativo Mano arriba si mañana pase a sonreír conmigo amigo Sigo recitando, relatando lo que digo Demostrando que luchando se consigue el objetivo Y que es tan fácil como sonreír o dejar que fluya Diga yo algo en la guitarra Alambre films en la casa Borracha siente el tema Iván H, vamos a disfrutar Hahahaha La na na, na 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 na! Na 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 na! Bo, bo, bo! Shhh!